Música Sobre la idea, sobre los mingos de su puta madre Con la banda, querí seguir consumiendo Tumbándome que digan Pincha pelón se aventó un reafuego y tumbó unos puntos O este güey se metió a robar y así Que dijeran que no güey Pero todo eso me llevó a ver güey Que no valió verga güey Que no valió verga güey Que no valió verga siempre vivir de apariencia Que no eres la verga Al final de cuentas eres un pendejo güey Entonces güey Este ese matrimonio valió verga Sería un morro güey Ese morro es Música 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 ¡Gracias!